Hola montañeros y bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Estet y hoy volvemos con una videoreceta que no os podéis perder, es meluza con pisto, así que si no quieres perdértela, quédate porque empezamos ya. Esta receta también es con Thermomix, como nuestra anterior receta que os dejo por aquí arriba, pero si no tenéis máquina no os preocupéis porque en la cajita de información explicamos detalladamente cómo hacerlos en la máquina. Y ahora vamos con los ingredientes y después con la receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno, espero que os haya gustado esta videoreceta. Nosotros hemos utilizado lomos congelados por el miedo a las espinas, pero podéis comprarlo fresco y tener mucho cuidado y vigilar bien con las espinas. Bueno, espero que lo probéis y cualquier duda que tengáis no olvidéis que en cualquiera de mis redes sociales o aquí abajo en la cajita de información podéis preguntarme. No olvidéis suscribiros al canal, darle a la campanita para que os notifique cada vez que subo un vídeo y darle a like si os ha gustado. También podéis compartirlo con todos aquellos que creéis que le puedan ser de gran ayuda. Y recordad, la vida y los niños son una montaña de emociones. ¡Hasta pronto montañeros!